Anduvimos ya hace 8 o 10 años queriendo hacerlo, ¿no? Consiguiendo la pared, sentíamos que como era un tema muy interesante, muy importante, tendríamos que hacerlo lo más cerca que se pudiera del lugar donde hubo efecto estas batallas, estas confrontaciones. ¿Y luego qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, había buena disposición, pero no había dinero, no había ni un quinto para hacerlo, algo de material, si lo aportaban. Pero bueno, siempre fue muy difícil hacerlo, llevar a cabo. Ahora que llegó Pablo, el delegado Pablo Moctezuma, se interesó mucho. La idea ya de hace años era siempre esa inquietud por proyectarle a los jóvenes esta memoria que tanto nos hace falta, que nuestro México, en su lucha, alcanzando la libertad, nos interesa prácticamente los jóvenes, los niños, que tengan este tipo de información, ¿verdad? Ya que en la historia de México tenemos momentos de la lucha triunfal y no los vemos, no los vemos en gráficas, ¿no? Por ahí hay alguna que otra litografía, un grabado, pero prácticamente está muy, muy, muy escondida nuestra historia victoriosa, ¿no? Entonces yo pienso y siempre pensé con Martín Gelli que la idea principal era traer esas victorias a la pintura, a la gráfica. Este, nos parece de verdad tan absurdo que de 1821 que se llevó a cabo esta pantalla, no tenemos un referente gráfico. Creo que no lo ha, yo no lo he encontrado, ¿no? Igual el de Popotla, la noche victoriosa, la huida española a manos mexicas. Entonces, pues hay, hay unos difíciles, por ahí no encontramos mayor cosa. Entonces, sí nos hace un tanto ingrato por parte de nosotros, los artistas, no abordar esta temática donde somos los vencedores, ¿no? Que nos ayuda mucho en la autoestima. Hemos visto a través de los años que los jóvenes han sido desestimados, abandonados incluso, a su suerte, ¿no? Han estado, pues ahí haciendo trabajillos como ellos pueden. Claro, de ahí que surge este resentimiento social y salen a la calle a pintar con sus letras, sus símbolos, una forma clandestina, diría yo, una forma escondida. ¿Sí? Y esto, pues, es mucho destructivo su trabajo, ¿no? No es como un aporte. ¿Sí? Es algo que habría que estudiarlo. ¿Por qué ese resentimiento? Pues por esta falta de atención a ellos. Entonces, bueno, nosotros dijimos, pensamos que era momento para invitarlos a participar y crear, crear estas imágenes que nos hacen falta, ¿no? Estas imágenes que nos hablan de lo que hemos sido, de lo que somos y seremos. Hola, mi nombre es Ricardo Salazar Piñón y mi actividad es pintar. Me uní aquí al proyecto del mural, vamos a decirlo que de casualidad, un día iba yo pasando, caminando, precisamente, era como cinco o seis días. Este, vi que estaban pintando lo de la última batalla de Azcapotzalco y decidí integrarme, me invitaron después de haber traído yo algunos trabajos. Ayer estuvieron aquí presentes unos niños, 25 más o menos, de todos los grupos, de sexto a primero, yo creo. Y se les contó la historia de la última batalla, que el Pachón, la existencia del Pachón, quién era el Pachón. Y los niños, pues curiosamente, sí estaban poniendo atención porque como se les dijo que iban a representar, que iban a actuar en esto, pues encantados, ¿no? Ya hasta, yo creo que estaban pensando en qué papel, qué papel querían representar. Y fue muy breve, fue cinco o seis minutos en lo que se les contó, se les narró la historia. Ellos escogieron su papel y lo más curioso es que siempre entre las edades de ocho a doce años, como hablando de primaria, nos volvemos malos, ¿no? Que damos los manos del grupo y ¡ay! y causar terror y ser chavos banda. Y los mayores fueron los que quisieron ser los realistas, porque cuando yo dije, ¿quién quiere hacer el ejército realista? Se quedaron todos callados y les digo, bueno, es que alguien tiene que hacer la de malo. Y pues obviamente no dije dos veces malo y dijeron los grandes yo. Bueno, se hicieron el ejército realista, los pequeños, los es urgente. Entonces, esta es nuestra intención como muralistas. Esto es lo que queremos dejar. Ojalá este mural, pues este... Yo sé que sí va a ser respetado. El mural que está aquí en Pocotla tiene siete años y ha sido respetado. Este también lo van a respetar. La gente está muy feliz de que exista. Sí, la fuente de inspiración fue ese texto que escribió la maestra Solorzano sobre una crónica sobre la última batalla por la independencia. Carlos María de Gustavo Amangel, que tiene los dos tomos sobre la lucha. Hemos visto y hemos sido testigos de que ha sido menoscabado toda esta lucha, ¿no? Con la entrada de este neoliberalismo, ¿sí? Ha sido devastador. Ha sido devastador en la educación de los jóvenes. Los jóvenes en las escuelas carecen de estudio musical, ¿no? No hay una formación para el arte. Un estudiante debe de tener como textos principales, como lecturas, la filosofía, por ejemplo, ¿no? La historia, ¿no? Este... Y no la hay. No está debidamente implementada, ¿no? La educación para formar estos artistas críticos. Críticos de un sistema que lo único que ha hecho es despojarlos, ¿no? Lo único que se han dedicado estos gobiernos es al saqueo, ¿no? Al saqueo de este país. Aquí es muy, 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 muy normal venir y ver una pintura, digamos, en un domingo. Pero lo realmente trágico es ir a los barrios, a los curbios. Por ejemplo, el Molinito, este... Por acá, por donde está el Cerro del Chiquihuite. Todo eso son ciudades perdidas, donde habitan miles de jóvenes con grandes carencias, ¿no? Y creo que ahí es donde tendrá que llegar el arte público. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.